Bueno, para Cacho y para todos ustedes, obviamente que puedo cantar Garganta con Arena. ¡Vamos! ¡Vamos! V Freeman no hace más. Respira con el asma de un viejo vainoñón. ¡Ah! Canta, pero agargar, ganta, con arena. Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que escuores te condena. A más bekar, con su blanca abandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejo. Canta, cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, un tango equilibrista, la que canta un artista con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. Amor, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. ¡Vamos! Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lástimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. Te puedo asegurar, flaca, flaco, estás del otro lado, que dejás la vida en este tema. En la mitad me emocioné mal. Perdón. Pero un artista que no se emociona no es un artista. Es un híbrido. Perdón.